Lo máximo que hago es ser brutalmente sincero, aunque yo sé que a ella le duele y a mí me duele que le duela, pero yo se lo digo, le digo, mi amor, yo no voy a mentir y te voy a decir que Quevedo me parece maravilloso. A mí, personalmente, con todos mis respetos, me parece un horror. Rosalía, todos mis respetos, Billie Eilish, que le gusta muchísimo, todos mis respetos, Dua Lipa, todos mis respetos, pero Quevedo me parece una broma de mal gusto, y se lo digo, y yo noto que ya le duele y tal, pero ¿qué le voy a hacer? Gracias.